Me encanta correr en baja, pero vamos a velocidades a más de 100 millas por hora. Eso es 150 pies por segundo. No se metan a la pista, en las curvas ni se acerquen por favor. El carro se puede salir de control y te puede llegar a pegar. Por favor, mantengan sus distancias y cuídense para que nosotros nos cuidemos de ustedes. Las selfies pueden ser mortales. Estad alerta y espera lo inesperado, especialmente con los niños. Por favor, protégete y protege a nuestro deporte.